El Ministerio de Minas decretó un alza en el precio de los combustibles. El galón de gasolina subió 36 pesos, mientras que el de la CPM 101 pesos. Las causas del aumento tan significativo son varias. ¿Cuáles son? Se lo preguntamos a David Romero. David. Gina, muy buenas tardes. Pues mire, básicamente el Ministerio de Minas explica que debido al incremento en la producción, no más bien en la refinación de los costos en Estados Unidos, fue la razón que llevó a determinar este incremento en los precios de la CPM y de la gasolina corriente. Sin embargo, hay un impacto económico en los costos del transporte de carga. Y por eso a esta hora nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar. Bienvenido a CMI Emisión Mediodía, presidente. ¿Y cuál es ese impacto económico que ustedes desde el sector del transporte están analizando? Pues un impacto muy fuerte toda vez que estamos hablando de 103 pesos de incremento de los costos operativos. Y el 35% de los mismos están representados en el combustible. De tal forma que para nosotros requiere de una revisión de esa fórmula de los combustibles, como lo hemos venido diciendo. Es necesario que nos apliquemos a determinar cuál es el valor realmente que deben pagar los colombianos por el precio del combustible, pero con cifras que estén ajustadas a la realidad de nuestra operación y a la realidad también de nuestra topografía y a la realidad del comercio internacional. Hay algunos sectores del transporte de carga que han dicho que incluso no se podría descartar un tema de un paro o una inmovilización en el sector. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? ¿Es viable un paro de transportes? A ver, yo creo que aquí lo importante es activar los canales de concertación. Con el gobierno que de hecho ya empezaron a darse, esta tarde tenemos una reunión con la señora ministra y también con el Ministerio de Minas y Energía, al cual le hemos hecho unos planteamientos muy puntuales acerca de la necesidad de revisar esa fórmula de combustibles en lo que hace a la mezcla y en lo que hace al valor al productor de gasolina. Pues bien compañeros, miren, una reunión que se va a programar en las próximas horas entre el gobierno nacional y los transportadores de carga justamente para definir este tema del incremento de precios a la gasolina. Es toda la información desde el occidente de Bogotá, David Chato Romero, CMI, La Noticia.